En la medida que nosotros como región somos un paso habilitado para esta situación, obviamente que tenemos que estar disponibles de un tema humanitario y también de ciertas externalidades negativas que se producen en cada una de las ciudades y las regiones. Hasta ahora hemos podido resolver bien el tema de la coordinación con el resto de las regiones y obviamente eso no significa que no podemos trabajar en conjunto y ver de qué manera podemos ayudar humanitariamente a estos ciudadanos bolivianos para que puedan pasar a Bolivia sin ningún problema, tal como ya llevamos más de 2.400 bolivianos que hemos ya llevado hacia su país sin ningún problema y esperemos que en la medida que se nos solicite esa acción humanitaria estamos disponibles como país y como región, obviamente. Estas declaraciones provocaron gran conmoción entre la población y críticas de parte de algunos sectores ligados a la salud. A través de una carta al Colegio Médico en Iquique, fue enfático en señalar que como región no podemos recibir más personas porque el sistema de salud está colapsado. Ya nuestro nivel de saturación de nuestro sistema sanitario está al tope, no podemos más. Entonces, el que llegue gente de afuera a hacer cuarentena en nuestra región significa aumentar exponencialmente el número de contagiados. Ya nos pasó, ya vivimos la situación. Entonces, volver a repetir y volver a no cometer un error, yo entiendo que es buena la intención, pero si nosotros recibimos a esos ciudadanos en nuestra región, la verdad es que básicamente por hacinamiento el número de contagios va a aumentar y el número de necesidad sanitaria evidentemente va a aumentar y no tenemos capacidad como hospital. Por su parte, el doctor Sergio Calcaño expresó a través de un video que compartió en redes sociales su preocupación por el exponencial aumento en los contagios en la región y encontró irresponsable la declaración de Quesada sobre la disposición de traer a más ciudadanos bolivianos a la ciudad. Me encuentro súper irresponsable que hoy día en las noticias el intendente esté a disposición de Santiago en el caso de que manden más personas o más ciudadanos bolivianos a hacer la cuarentena en Iquique. Luego de emitidas estas declaraciones, el intendente Miguel Ángel Quesada expresó al día siguiente en un medio de comunicación radial que sus palabras fueron mal interpretadas y que ni él ni el ministro Blumer aseguraron que llegarán más ciudadanos bolivianos a Iquique.